Hola, bienvenidos a una emisión más de su programa de Administración Pública Municipal para Volver a Creer. Hoy desde el Polideportivo Angosturas, un lugar al cual podemos venir a disfrutar una tarde en familia. Funcionarios en línea, generando confianza institucional para volver a creer. Soy servidor público. A diario entre 8 y 12 documentos pasan por mis manos. Antes imprimía, sacaba copias y gastaba horas buscando en los archivos. No me rendía el tiempo, ni los recursos. Al año desperdiciaba unas 9.600 horas. Pero ahora soy cero papel. Soy más eficiente, uso mejor los recursos y tengo más tiempo para mi familia. Cero papel. Optimiza los recursos y transforma el Estado. Estamos haciendo más eficiente el Estado, porque un buen gobierno lo construimos todos. Las comunidades de Santa Elena Cantarranas 1 y 2 se encuentran satisfechas por el trabajo realizado por la Administración Municipal en este importante anillo vial, que los comunica hacia la Cabecera Municipal y otras veredas vecinas. Por estas obras realizadas, sus dirigentes invitaron al señor alcalde Luis Ernesto Esteban Macías. Hace tres meses aproximadamente, las comunidades de las veredas Cantarranas 1, 2 y Santa Elena vienen disfrutando de las buenas condiciones que presenta la vía hacia esos sectores. Este proyecto, como los realizados por la Administración Municipal en más del 90% de las vías terciarias, permiten que las comunidades optimicen sus recursos y mejoren su calidad de vida. Pues sí, nosotros ya ahora en esta Administración del doctor Luis Ernesto Esteban, tenemos una Administración buena y nos arregló la carretera, porque estaba muy pésimo el Estado. La Administración antes estaba muy acabada y ya gracias a eso tenemos una vía muy buena, podemos sacar los productos con mucha más facilidad. Un agradecimiento a esta Administración del doctor Ernesto Esteban Macías, el apoyo que nos brindó, la ayuda que nos dio el administrar la carretera, arreglárnosla muy bien. Y estaba muy agradecido porque ya podemos llegar con más facilidad. Este anillo vial, además de comunicarse con las veredas mencionadas, hace posible la conexión con las veredas de Barro Amarillo, Palestina, Palmira, terminando en el casco urbano del municipio. Una alternativa para la comercialización de los productos de la región. Pues para nosotros como campesinos ha sido una vía muy dispensable, porque estábamos en muy malas condiciones, pero nosotros en estos tres meses que empezamos de junta, se hizo una reservada, se hizo un raspado a la carretera y creo que está en buen mantenimiento, la vía de penetración para nosotros sacar nuestros productos al pueblo. El sacado, la naranja, el aguacate, plátano, mandarina. Para la Junta de Acción Comunal, el mejoramiento vial ha sido bien recibido, ya que el mal estado del carreteable dificultaba la transitabilidad. Bueno, gracias al señor alcalde por arreglar nuevas carreteras, que están en pésimas condiciones para sacar nuestros productos al pueblo. Más que una petición de obras para la comunidad, la invitación realizada al mandatario Esteban Macías fue de agradecimiento por los trabajos allí ejecutados. La reunión se llevó a cabo en la Escuela Cantarranas 1 y estuvo acompañada por el concejal de la región, Víctor Rueda Suárez. La comunidad, la encontramos aquí en el filo de Acurucos, en la cual la comunidad está muy agradecida a la gestión en la cual se ha venido realizando al transcurso de estos nueve meses. Se encuentran las vías en óptimas condiciones y en realidad toda la comunidad, lo que es Cantarranas 1, 2, Santa Elena, a salir a Barro Marillo, Mate Cacao, están en unas condiciones que es transitable y la comunidad en general lo manifiesta con sus propias palabras. Y aquí nos encontramos en la finca de, en la casa de Misael Mejía, en la cual han ofrecido un encuentro de comunidad con ellos para que, dar los agradecimientos al señor alcalde, y en la cual lo han manifestado de una manera u otra, porque realmente, en el caso mío, de verdad quiero manifestarlo a toda la comunidad y que, gracias al señor alcalde, a todo este trabajo que se ha esforzado de una manera u otra, hemos llegado a distintas veredas que, en el caso mío, a la zona en la cual yo he venido representando, como ha sido en Cantarranas, como ha sido Santa Inés, Chanchón, Loma Redonda, y hoy, ahorita, actualmente, están en el litoral. Y así, sucesivamente, ha sido una labor muy grande en la cual el alcalde, con sus grandes esfuerzos, a pesar de la situación en la que se encuentra el municipio, ha venido llegando a la mayoría de las vías. Creo, para mí, que ya en la actualidad, yo creo que nos acercamos a un 85, 90% que se han venido interviniendo en las vías.